La fiebre del salmón chinoc me contagió hace ya varios años. Mi meta era poder capturar uno con mosca. Siempre pensaba que una vez logrado esto, habían dos opciones. O perdía el interés en ellos al ya haber completado el desafío, o su pesca se volvía una adicción incontrolable. Adivinen qué fue lo que terminó sucediendo. ¡Cómo me lo di! ¡Oh! ¡Me cortó! Yo acabo de enganchar uno. ¡Oh! 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 así que no nos costó nada hacernos amigos y organizar una salida fue el paso siguiente y no nos complicamos mucho, la verdad es que se pensó y se hizo. Fernando, una de las cosas que me llamó más la atención cuando lo conocí fue el tema de que él fabrica cañas de bambú, a mí me gusta pescarte en cara y esas cañas igual andan como en esa modalidad, aparte que igual es un tipo que ha pescado desde tarpones, surubí ha estado en diferentes lugares del mundo pescando y encuentro que siempre es enriquecedor conocer las historias de estas personas. ¿Cómo estamos Rodrigo? Partiendo la jornada. Aquí partiendo con una rica donat. Estamos allá arreglando los equipos. ¡Qué grande! Primera pesca de chinuque en mi vida, vamos a ver, ojalá que sea con suerte y si no es con suerte igual la vamos a pasar lindo. Eso es, esa es la idea. Bueno, yo soy argentino de Bariloche, Patagonia Argentina, vivo acá en Santiago hace 7 años que me han recibido de una manera excelente aquí en Chile y ahora tratando de impulsionar en el chinuque por primera vez así que esta es mi primera salida como les decía recién, un lugar espectacular buena compañía, buen entorno, condiciones impecables pero las esperanzas siempre bien puestas pero yo soy novato, así que vengo a aprender vengo a aprender Merchinox, señores de repente siento un splash en el agua tiro mi caña, voy donde Pablo y veo que tiene un gran salmón en la línea y en ese minuto supimos que la jornada se venía buena ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Cinco minutos Fue una completa locura Llegar al río Y al tercer cast Tener el primer pique Y la primera captura Fue un tremendo golpe De optimismo De confianza Hacía prever que La jornada iba a estar intensa La verdad es que no podríamos Haber partido de mejor manera Vamos a devolver A este chinuquito ¡Gracias! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Felicitaciones! ¡Lindo viejos! ¡Felicitaciones! Mirá donde estamos, en el paraíso, importante disfrutar del lugar, disfrutar del cárcel. Yo soy de Bariloche, Argentina, que es la Patagonia Argentina, y cuando empecé a pescar con mosca me llevó como tres temporadas a pescar el Limay, que es un río emblemático en Bariloche, un río espectacular. Dos o tres temporadas no le podía meter un solo pescado. Y probaba mosca, líneas, cañas, nada, nada, nada. Hasta que una vuelta a un viejito pescador de allá, me puse a hablar y me dice, a ver, cuéntame qué es lo que haces cuando llegas al frío. No, nada, vengo súper emocionado, meto la primer mosca y empiezo a tirar al tiro. Y me dice, no, no, eso es lo que estás haciendo mal. Dice, cuando vos llegás al río, te tenés que sentar en el río, sacarte, descalzarte, apoyar los pies en el agua, concentrarte con la naturaleza, entrar en sintonía con el lugar, ver, disfrutarlo, y una vez que sintonices, ahí vas a empezar a pescar. Es muy chino, señores. Es grande. Este es grande. Este es grande. Cuando menos me lo espero, logro clavar otro salmón. Se notó inmediatamente que era de buen tamaño. Uy, se me vino a la orilla. Lo logro frenar, por suerte, justo antes de que se me meta al correntón principal. El salmón pega la vuelta, se viene a toda velocidad hacia la orilla y recojo muy rápido para mantener la tensión y puedo controlar la situación. Oh, está plateadísimo. Así se pelea un chino. ¿Quién me ayuda? Uh, 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 uh. De la cola, de la cola. Está gordísimo. Uy, boludo, mira lo que es. Tremendo, boludo. No, joder. Que es belleza, boludo. Fue una pelea cortísima, pero la verdad es que me dejó un profundo sentimiento de felicidad. He sacado salmones más grandes, pero este era muy especial. Era plateadísimo, muy gordo. La verdad es que era un espécimen maravilloso. Vamos, vamos. Arriba, arriba. Arriba, arriba. No, no, está. ¡Ohhhh! ¡Mena! Esto es un campo, hombre. ¡Qué crack! ¡Qué caráctelo! Después de varios minutos en que no había mayor actividad, no vimos salmones saltar, no tuvimos pique, decido cambiar un poco la estrategia, aprovecho las condiciones de la línea Vision Big Mama que hunde como un verdadero ladrillo y es la ideal para este tipo de pesca y vengo con la mosca rastrojeando el fondo me la juego al 100% al riesgo de enredarme y perder la línea pero obtengo un muy muy lindo pique chiquitito, vamos chiquitito, saldico a un metro no oh se me fue oh se me fue lamentablemente el salmón se terminó soltando, no era muy grande pero esto nos sirvió para mantener la esperanza y renovar las energías para seguir intentando después de las dos capturas de Pablo siendo casi las 6 de la tarde con día lluvioso bueno empiezo a atar una intruder que era lo que yo creía que podía funcionar estoy un poco desplazado unos 20 metros de los chiquillos y comienzo a castear esa mosca con harta fe, más fe que cualquier otra cosa la verdad porque son tan complicados los salmones que la verdad que era pura fe nomás en eso vengo recogiendo y veo una cosa como un torpedo que agarra, toma la mosca y se da vuelta y ahí ya quedé de lado, levanté la caña nomás y empezó toda la pelea yo acabo de enganchar uno vamos, vamos con tranquilidad levanta la caña, levanta la caña ya, ya hay una situación que ocurrió cuando ya el salmón empieza a escapar que me ocurre con este accesorio que yo lo ocupo acá, cierto y aquí que ocurre que una de las piezas que van acá tiene esto, cierto y esto se enreda en el carrete y empezó a girar, a girar, a girar, a girar, a girar y empezó a llevarme todo este langer ante eso lo único que hice fue forzar la salida del accesorio y poder pelear el salmón, pero fue bastante peligroso y considero que hay que tener siempre eso dentro del wader ponle freno, ponle freno entrena la perseverancia, vamos ya, con tranquilidad nomás bien perro, no, no, el que más perseveró muy bien, muy bien no dejas que se te vaya tan allá, quítale línea, quítale línea cuando veo a Rodrigo, que tiene su salmón, corro a toda velocidad la verdad estaba muy nervioso, yo creo que estaba más nervioso que él no paré de hablarle, de darle instrucciones, de darle ánimo la verdad es que no quería que ese salmón se soltara, pero por ningún motivo que no pierda atención, la caña arriba, la caña arriba, quítale línea, quítale línea, está aflojando ya no importa, tranquilo, tranquilo eso es lo que tiene que hacer mi perro, vamos, que se mueve está cansado, ya está cansado no, si ya lo tienes, ya lo tienes vamos, lo quiero ir afuera, vamos, no te vas ya lo tenés listo, papá vamos, tardito y lo tenías al máximo sí, lo tengo al máximo, ya no da más mira, está súper tensa la guata, siento como vibra la línea llega a sonar, así la vibración y no quiero que corte, si ya me pasó no, estoy con cuanto llevo un punto muerto, donde el salmón no se movía para ninguna parte estaba con la caña full como plátano y tengo todo el backing afuera y ahí se me vienen los fantasmas a la mente pienso en la vez que perdí un salmón anterior con la línea Spey y un backing que se cortó me llevó cabeza lanzadora, tip, mosca, todo todo se fue y ahí entraron los miedos absolutos o sea, no podía, no podía moverlo tenete confianza está nadando ahí, weán sí, sí, pero este no se te va a ir ay, Dios, que la que no, weán no, 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 no se te va a ir ni lo piensa el perro, weán qué linda, boludo ¿qué te parece? te ensalaba, loco, weán no, impresionante qué buena experiencia, muchachos muchas gracias por la invitación no, 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 no vaya, tenés que atrincarlo un poquito si no vamos a estar hasta mañana está por allá todavía, weán la pelea ya llevaba como unos 20 minutos el salmón no se quería mover Rodrigo tampoco se atrevía a forzarlo mucho por miedo a que le cortara estábamos en un punto muerto y el nerviosismo ya se hacía claramente evidente y si sale para afuera no, no hay solución ¿cómo? salir para... sí, sí, cuando esté cerca va a tener que hacer eso empezar a retroceder esta es la cara de emoción de un pescador mira, mira, mira una locura sensaciones, sensaciones, Rodrigo ¿qué sientes? no, terrible, weán todos los atados de mosca, las amanecidas, todo, weán la sufrida, todo todo, todo está aquí, weán aquí vale la pena, viste todo el esfuerzo está valiendo la pena ya empieza a irte para atrás está super, no es tan grande pero está plateadísimo bueno ¿no es tan grande o te decía? no ¡vamos, vamos! ¡ja, ja, ja, ja! ¡qué belleza! ¡está precioso! ¡wuuu! ¡está precioso! ¡está precioso! ¡wuuu! 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 ¡cabro! ¡la foto, la foto! ¡de emoción! ¡ah! ¡me duele todo el brazo loco del lado! ¡ay! ¡qué hermoso, weán! ¡está precioso, weán! ¡está precioso, weán! ¡está irritando, weán! ¡está precioso, weán! ¡está precioso, loco, weán! ¡wuuu! ¡oh! ¡oh! ¡cacheme padre, weán! ¡oh! ¡chiquillo, weán! ¡oh! ¡qué espectacular, weán! una vez que logró sacar el salmón bueno, viene todo lo que es sesión de fotos, etc. súper breve, la verdad el momento de liberarlo fue lo más emotivo para mí yo creo que me quebró la verdad que me quebró el momento de liberarlo y me corrieron las lágrimas ¡qué pelea que te dio! ¡oh, la marro! ¡se merece la devolución! ¡uh! sí, de todas maneras ¡qué hermoso! ¡oh! ¡qué hermoso, mi viejo! ¡ah! ¡ah! ¡vaya! ¡oh! ¡tenido fuerza todavía! ¡oh, loco! ¡oh, jajaja! ¿qué se siente, amigo? ¡no! ¡emocionado, weán! ¡emocionado, total! la verdad, te traje suerte, weán! ¡no te pude acertar, eh! ¡jajaja! ¡estamos por emoción tremenda, weán! ¡estoy al borde de las lágrimas! ¡está bien! ¡está bien, cerrado! ¡está bien, cerrado! ¡está bien, cerrado! ¡está bien, hermano! ¡está bien, amigo! ¡felicito, weán! ¡lo lograste! ¡oh, buenísimo, weán! ¡bien! ¡emocionado, weán! ¡emocionado! ¡buenísimo! ¡que pelea! ¡que pelea! jornada difícil, complicado los armales siempre son complejos de pescargo la verdad que le agradezco un montón ¡amigo! ¡gracias! como te digo, aquí tiene dos nuevos amigos cuando quieras, venga vamos a venir con la revancha, eh! sí, les vamos a dar duro a los salmones y después vamos a ir a Bariloche ¡buen viaje! avisa cuando llegues dos días antes de la llegada de Fernando decido hacer un viaje exploratorio al lugar donde íbamos a realizar la pesca la idea era averiguar si es que había presencia de salmones y los lugares donde estos se encontraban una vez llegando a destino junto a mi amigo Alex nos dedicamos a observar pero no vimos nada de nada sin embargo decido hacer unos lances antes de irme y logro conectar un muy muy buen salmón ¡oh! ¡me cortó! ¡me cortó! ¡por la ch... si bien el Chinook se terminó escapando y me cortó fue una excelente señal y decido cambiar el líder por uno de mayor resistencia y vuelvo a la carga bajo una intensa lluvia la verdad es que no tenía idea de lo que se me venía porque en los próximos minutos experimentaría la mayor batalla de mi vida ¡lo tengo! ¡lo tengo! ¡oh! ¡lo tengo! ¡oh! no... es tremendo ¡eso, eso eso! si, si voy, déjame ganar algo de distancia con mosca, es impresionante, es un tremendo salmón amigo es tremendo, lo vi saltar, pero allí tenia una playa hermosa, si, tranquilo, no lo puedo detener te voy a deportar, cuidado, cuidado es que no puedo darle más amigo, a ver si tienes que caminar con eso, porque te va a llevar toda la línea eso, eso, enrolla, enrolla, más rápido quítale, 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 quítale quítale, quítale, quítale quítale, quítale, quítale y lo caímos aquí en la madre, hermano vamos, que hacer, frantera, frantera ¿y dónde está el nervioso o no? lo perdí ¿en serio? lo perdí le dije que no lo sujetara y tanto hermosa pelea ah, no, está está, está, está está todavía es que voy a llegar al lago no importa pero todo este trabajo que estamos haciendo se va cansando vamos no le he podido quitar no me deja no me deja, no me deja es tremendo es tremendo por eso tengo que cansarlo ahora si no si me agarra la correnta ya lo perdí es que es tremendo es que es el más grande que está para tu vida así que está esperando eso es lo que quería el salmonero eso es lo que quería el salmonero aquí está mi viejo póngale nomás valiente sin rendirse viejo amigo uy, no me deja loco es la pelea más grande que he tenido de un chino nunca me habían tratado así mira, mira está por allá ya, aquí está muy lejos tenés que saber de quitarles el bicho esa es la técnica ahora me está dando la oportunidad ya no me da el brazo no puedo más estoy acalambrado estoy acalambrado que es lo que hizo Dios de cantamundo llegó un momento en que mi brazo ya no daba más estaba totalmente acalambrado no me quedaba en fuerza y mi amigo Alex en todo momento me tiró para arriba me dio ánimo no dejó que me rindiera porque la verdad es que en varias oportunidades yo di por perdido ese salmón estuve a punto de dejar la caña a un lado y olvidarme pero él no dejó no dejó que en ningún minuto yo flaqueara ya lo tengo pues casi, casi un kilómetro para acá con un salmón aquí lo tengo que tirar aquí lo tengo que tirar ya yo sé que estoy cansado pero bueno el último año vamos, 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 vamos vamos, vamos voy al ritmo 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 ya, tuyo cuando finalmente logramos llevar ese salmón a la orilla después de unos 20 minutos que se me hicieron eternos de que me haya arrastrado más de 300 metros fueron fueron tantas emociones juntas que me olvidé de todo dejé mi cámara tirada dejé mi caña botada de hecho la pasamos a pisar pero no no me importó en realidad no no tengo palabras para describir ese momento simplemente me queda agradecer a la vida y también a mi amigo Alex que sin su ayuda sin su apoyo no no lo hubiese logrado la verdad me queda no 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 ni ¡Ah, qué hermosura! Gracias por ver el video.